Hoy, 56 de la tarde, la noticia nos lleva en vivo hasta el distrito de Chorrillos, donde un delincuente enmascarado robó en una cevichería. Carlos Oblitas tiene todos los detalles. Sí, gracias compañeros. Buenas tardes también a los televidentes. Hemos llegado hasta el distrito de Chorrillos. Esta es la cuadra 6 de la avenida Los Faisanes. ¿Qué ocurrió aquí? Vea las imágenes de las cámaras de seguridad. Es esta cámara de seguridad de este establecimiento que registra este violento accionar. Dos delincuentes vienen a bordo de una motocicleta por esta dirección y al parecer todo está planificado porque vea usted que uno se estaciona aquí e incluso da ciertas órdenes al otro sujeto que desciende provisto de un arma de fuego e ingresa hasta este establecimiento. Es una cevichería que opera aquí en la zona y aquí estaba lleno de comensales. Una familia había llegado para consumir el interior de esta cevichería y es ahí en donde atacan. Se registra o se escucha dos disparos y es en ese momento en el que los trabajadores del costado de esta pollería cierran la reja y los delincuentes salen de esta moto y se dan a la fuga con rumbo desconocido. El pánico obviamente acaparó a estas personas y es en ese momento en el que intentan auxiliar a esta persona que resultó, escúchelo bien, herida con el arma de fuego. Hemos dialogado también con una vecina que nos contó mayores detalles de cómo ocurrió este fatídico hecho. Dos personas, claro. Fueron dos personas en una moto. ¿De frente dispararon? Bueno, nosotros escuchamos dos disparos y bueno, de ahí el griterío del costado que todo el mundo salía. Bueno, me imagino que habrán tenido comensales y todo el mundo salió asustado, gritando. Pero ya, o sea, después de los dos disparos ya la moto se fue. ¿Es la primera vez que ocurre un hecho similar aquí? Sí, al menos durante el tiempo que nosotros hemos estado acá nunca ha pasado algo similar. Entonces, bueno, nadie está libre de la inseguridad que existe ahorita, pero todo lo que pasó fue tan rápido que todos nos quedamos en shock realmente. El caso es investigado por el Ministerio Público y la Policía. Con esta información regresamos a Estudios. Bien, Carlos, muchísimas gracias.